Yo, 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 es Block Party, herida abierta, MQ Yo, 2017 Veo un futuro oscuro como Donnie Darko A menudo pienso tanto que no hablo, es un del barco Atrapado por el pasado como Carlos Diez años navegando en este charco potencial desperdiciado Él hoy piensa demasiado, dicen que es un desquiciado que cae en picado Y simplemente es un cabrón obsesionado que pretende explicar a la gente lo nunca explicado Un poeta analfabeto, el cual no haya las palabras adecuadas para escribir su soneto Palabras aladas arrastradas por el viento No comprendo el infinito aunque lo contemplo Cuanta más gente me acompaña más solo me siento Como Leonardo en Memento Y yo, yo, Block Party H.A. 2017 Aquí lo tienes, es PCN Yo, yo